El Caramelito El Caramelito El Caramelito El que no hace palma es una hortiga El que no hace palma es una hortiga Levantando las palmas todos, ¡vamos! Si estás ahí, quiero y quiero abrir la palma, ¡vamos! Esta canción la sé de ti por ser la dueña La dueña de mi inspiración, la que despierta en mi la voz Dando un sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en ese arreglo para decirte que te quiero Escúchale, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con ese miedo Porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí ¡Qué envidiosa! ¡Ilúmírame todo! El que no levanta las manos que se vuelva a su casa Y ahora que mi canción te toca ¡Qué plena de emoción! Que sus palabras cuentan como locas en soñarte Y ahora, si ves como te lloras Acuárdate de mí Hoy necesito a ver el que no hace palmas como dice No te preocupes tu vida, camina tranquila Yo sé, no hace falta que digas Si lo sé, si lo sé, diré Y salva, 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 salva Arriba, plaza, la luz, irá Si ves como te llora Acuérdate de mí Hoy necesito tanto verte Y salva, 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 salva Que cumplan lo que estoy pasando, por Dios Escucha lo que voy a decirte Hace tiempo que acabamos lo nuestro Y si piensas que por ti sigo triste Te equivocas o mi feliz de nuevo Yo he encontrado a la persona perfecta Que borró mis lágrimas y tu olvido Y si juntos aquí estamos de vuelta Es que todo lo que he dicho he mentido Porque no te quiero olvidar No me puedo alejar de vos, de vos Porque tú eres paraíso ¡Ven a los medidos! ¡Ven a los medidos! ¡Ahí! ¡La gente! Y no te digo Porque yo he sido ¡Y la palma! ¡La gente! ¡La gente! Y vamos, y vamos Y no te digo Y no te digo Porque yo he sido Tonto Y no te digo Me flota la plaza en el rojo, el rojo dice Y lo viene todo Y vamos Y no te con respuestas para contestarles Porque yo he sido el tonto 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 Y vuelve a ser ¡Gracias a todos por estar! ¡Impresionante! A ti te soy hablando, a ti, a ti la he pedido en la ciudad A ti te coloqué, te sobra Me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien Me lo he perdido todo A ti que soy hablando a ti, aunque te importo nada Lo que soy diciendo A ti que soy hablando a ti, aunque no es el tiempo A ti que te pasó tan lejos, el migorde echando Y la melancolía Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad Siempre fui la energía A ti que soy hablando a ti, aunque no es el tiempo Y lo miraré A ti que te pasó tan lejos para pelear por ti A ti que soy hablando a ti, aunque no es el tiempo A ti que soy hablando a ti, aunque no es el tiempo A ti que soy hablando a ti, aunque no es el tiempo Las huilas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, a ti que por respeto estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas con la vida A ti ya no te queda nada, ya no te queda por lo menos Este síndrome, los pelotas se van a casar y van a ir a jalar Dale, 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 la palma, la palma, la palma ¿Cómo está la plaza de la música? ¡Arriba! A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas con la vida A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada Y todos nos olvido nada Impresionante, baila, 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 baila ¿Dónde está la plaza? ¡Chúbete! 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 ¡Chúbete ¡Más de uno! ¿Qué te dije yo? Día jueves, día viernes, quiero bailar, quiero chupar, quiero joder El sábado sigo junto al domingo, que la cerveza no se acabe, que no termine el fin de semana Es un embrollo, yo me quiero meter, esta resaca ya no se aguanta, con una vibra, ilumíname todo Quiero dar manos todos los días, bailando con los guachos, todos re locos, y todos andando, todos bailando Y la alegría no termina, porque hay guachos para adelante, ¿dónde están las minas? Ahí, ahí, ya me piso el estadio, ahí, ahí, y todos andando, ahí, ahí, y todo el mundo festejando Los hinchas de Belgrano haciendo pan Los hinchas de Belgrano haciendo pan Los hinchas de Belgrano haciendo pan Y todos andando, y todos y todos andando, denomíte, repito de ¡Gracias a todos! 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 La escandalosa se pasea por el barrio, como si estuviera bailando Al verla yo siempre le digo, que debajo un poquito el vestido Pero ella no se pasó, se lo pone más arriba Pero ella, y no miraba hasta el fondo, Luchito, vamos papi Alguien era novia, la escandalosa, como ella se mueve, te vuelve loco Alguien es con ropa, muy poca, muy poca ¿A dónde están los hinchas de talleres con la pa, pa, pa? Para Juancito, de De la María La Fergalta Córdoba La banda de la Tota La Rai Lito de Alanares La Flor El Eo Los involucrados Y a dónde estamos los solteros, arriba ¡Va! Todos los solteros con la pa Rosa, losa, fue el comienzo de losa, fue nuestro encuentro Lojo, rojo, rojo, caliente de rojo, rojo sorriente Blanco, 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 pureza de blanco ¡Blanco llegaste! ¡Ey, ya! Junto a la etapa, yo te besé Ignorando de que era negro, no me besó El infiel ¿Qué color tiene el amor? ¡Qué color, qué color, qué color! ¿Qué color tiene el amor? ¡Qué color, qué color! ¿Alguien sabe de qué color? ¡Qué color, qué color, qué color! ¿Alguien sabe de qué color? ¡Qué color, qué color, qué color! Todos los solteros con la pa El carucha, el choruro El forja, el centro norte El loco, laucha, dale choribir Vale guacho, el nacimiento ¿Ya dónde estamos los solteros con la pa? ¿Ya dónde estamos los solteros con la pa? ¡Blanco, sufrir ahí! ¡Ey, Johnny! ¿Qué hace para ti? ¡Eh! ¡Vení un plano, dale! ¡Cuál te canta! ¡Vaile! Una costuma muy especial Tiene esa guacha Como lo mueve Ella moviendo va sus caderas Es María Cristina La que lo critica La que va moviendo 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 su cinturita Y todo le envidia A María Cristina Siempre por su cubo Su cubo Su culpa de ser fina ¿Qué tiene de malo, de malo? Que mueva su cola Si ella la mueve Nosotros nos gustan Como las mujeres ¿Qué tiene de malo, de malo? Que mueva su cola Si ella la mueve Nosotros nos gustan Los que nunca se van a casar Los que nunca se van a casar ¡Eh! ¡No, faulé! ¡Vaile a nadie! ¡Cuál te canta! ¡No, faulé! ¡Eh! Ya, ¿dónde están las palmas? ¡Arriba! ¡Levante, levante, 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 levante! Planita Radio Popular Yo, yo, no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo Pero quiero que explote la plaza Con la palma Si tengo miedo de perder la cabeza otra vez Si por ti ya la perdí Tú, que me haces esconder Mis latidos bajo piel No te quiero molestar Pero yo, me he llegado a mi canción ya Siento que no tengo ya Y reviento porque sé Y te quiero a pesar Que tú si fueras estar sin mí Ven en ti y así digo que En todo el día No pienso en ti Porque vuelvo a pensar Que al ser escondido tu corazón Vuelvo a mentirte Y siente lo que Nunca sería Tu soñado El que no hace falta Que se vuelva a su casa En tu calle Mi vida, mi vida, mi vida Les vuelvo a pensar Que al ser escondido tu corazón Yo, cuando duermo Sueño que La luna alumbra Tú y él Abrazada junto a mí Pero yo, me despierto Y tú no estás Y a mí me tome el colchón Y que explote la frase A los gente ¡Que te quiero! Palmas, palmas, palmas Sin ti Es mi día Sin ti Porque En todo el día No pienso en ti ¡Pongan huevos! ¡Porque bueno! ¡Pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Pongan huevos! ¡Pongan huevos! El que no hace palma No es cuartetero Yo, yo Me consumo Y la realidad No olvidaré Yo olvidaré No olvidaré Y sin pintarlo Pero fallé V Executive Pero fallé Quiero ver las palmas De todas las synands Siento que te me vas a cada paso que doy sin ti Ardo desnudo en la soledad cuando te llamo y no estás aquí Déjame rebotar el horizonte por mí, dándole a rumbo una realidad Con las heridas hice por ti, porque vuelvo al pensar Ya donde están las palmas Quiero borrarte el crimen de una vez Sacar los malos de mis vidos, porque no nos vemos por ti Me gusta la liganguera, que me dé su corazón Que me diga cosas lindas, para la rubia y fiel Esa sincera, cariñosa Que cuando estamos en la cama, de verdad me dé la mora Que me digan, yo termino un video, ¿eh? Buscaré por lo que sea, pero de cualquier manera Yo se te encontraré, al acá, el que no limante la palma y lo canta Buscaré un gran amor Que me cambie la vida Que en mí, el dolor está amargo De sufrir un engaño De ser víctima y cómplice Vamos, Augusti Vamos, Augusti Cuarteto, papá Cuarteto, papá Ahí va ¿Cómo viene aquel día? Hola, mujeres Hola, mujeres ¿Cómo están? Mis amigas ¿Y dónde está la palma? Palma, 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 palma Que chiquito me estiré escuchando esto, luego Aguda en el medio El mille El guandito Esa noche quiero ir al pan y me levanté Y ponerme acá las manos Y bailar toda la noche Sácame un bomboncito y que me haga enloquecer Quiero que me baile La payasita Así mamita hermosa con esa sabrosura El cuarteto con el guacho El ritmo que te pone de la cabeza a los pies Tu cuerpo me pone loco Tu cuerpo me pone loco Yo vivo a moncito hermoso Ya no aguanto más corazón Te quiero comer Te quiero comer Todos los guantes Todos los guantes, Tato, eh Ya no aguanto más corazón ¿A dónde están los hinchados? ¡En el lado! Aguanta el cuarteto Y así, sí, 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 sí ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vale loco, Cristian! ¡Uh, uh, uh! ¡Y la cele! La vida es una sola Y así que tenlo en cuenta Aunque nada más se te ponemos Nosotros a la fruta Uno nunca sabe Cuando se va a terminar Andamos, tu ferré Y si me vas a seguir Para el amigo Tobías Yanula ¡Tobías! ¡Hermano! ¿Dónde están los guachos? ¡Ahí está el amigo Tobías! ¡Y dónde están los borrachos! ¡Y dónde están los borrachos! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Ya dónde están los borrachos! ¡Sirvando todos los borrachos! ¡Sirvando los borrachos! ¡Y dónde están los borrachos! ¡Y dónde están los borrachos! ¡Y dónde están los borrachos! ¿Quién te lo dice? ¡El bancho! Ya sé que el fin de semana y mis amigos ya no me llaman Dicen que yo soy barbero, si creen que me pongo en pedo Me tomo tres wiki y... Por eso se lo trunce, que el fin de semana y mis amigos ya no me llaman ¡Ay Tronky! Siempre lo tiene encarando, lo tiene encarando ¡Infrente este musiquero! ¡Ezano, vete con él! ¡Bravala, ya! ¡Uuuu! ¡Dejála, no, va! ¡Y la guay de Tronky! ¿Ya dónde está La Palma? ¿Ya dónde está La Palma? ¿A dónde están los hinchas de Talleres? Ustedes los cantan con huevo Más de uno Más de uno Con alegría, bailando con alegría 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 ¡Con! ¡Bailando! ¡Con! ¡Prename todas las luces! ¡Prename todas las luces! ¡Como le gusta!